Atención a esa noticia que habla de nuevos documentos que revelan los planes secretos. Atención, que es una noticia muy importante, ahí las tenemos en portada. Nuevos documentos que revelan planes secretos que tiene el gobierno de los Estados Unidos para el escenario que sería el fin del mundo. Ahí lo tenemos, documentos recientemente publicados por el gobierno de los Estados Unidos han arrojado luz sobre cómo la Casa Blanca podría responder a los posibles escenarios del fin del mundo. Los documentos obtenidos por el Centro Brennan para la Justicia a través de la Ley de Libertad de Información informados por The New York Times destacan una pequeña parte de las directivas que son tan secretas que el Congreso no las ha visto. Las directivas clasificadas que se remontan a la Guerra Fría invocan poderes de emergencia y de guerra. Parece que hubo cambios significativos en las directrices después de los ataques terroristas islámicos del 11 de septiembre de 2021 en los Estados Unidos. The New York Times destacó la inclusión de directivas que imponían versiones de la ley marcial, censuraban la información que cruzaba la frontera y suspendían las audiencias judiciales de las personas detenidas. Otras órdenes de esa época incluyeron una declaración de que existía un estado de guerra, una directiva para organizar la reunión del Congreso, el lugar seguro y la creación de una agencia facultada para imponer controles radicales sobre la economía. Esa agencia, reportando al presidente, podría promulgar controles como requisar propiedad privada y asignar materiales, imponer controles de salarios, precios y alquileres, racionamiento y solución de conflictos laborales. Un informe político en 2020 reveló lo que algunos expertos creen que son amenazas importantes que podrían desestabilizar a los Estados Unidos y parecían encajar en el tipo de escenarios que el gobierno de los Estados Unidos plantearía. Algunas de las amenazas mencionadas en el informe incluyen el surgimiento de grupos raciales extremistas, ataques fabricados o manipulados a los datos, bioterrorismo, accidentes de laboratorio y pandemias, redes eléctricas caídas y erupciones solares, ataques nucleares, clima extremo y grandes terremotos. Atención a esta noticia que es muy importante, amigos, porque hemos vivido una pandemia en los Estados Unidos, hemos vivido ataques y disturbios generalizados por el Black Lives Matter en los Estados Unidos y, bueno, Estados Unidos es un país muy propenso también a los desastres naturales. Señor Vera, esta información deja a las claras de que cualquier circunstancia extra, por ejemplo, cambio climático que provocara problemas con las cosechas, serían utilizadas inmediatamente para acabar, digamos, con las libertades e imponer una auténtica dictadura. Sí, y fíjese además que esa es una tendencia que no solamente es de Estados Unidos, es una distancia, como casi todo ahora, es una tendencia global. En la mayor parte de los países, sobre todo en aquellos que no lo tienen establecido de una forma clara, pues efectivamente hay iniciativas en el orden a asegurar lo que se llama la seguridad nacional. En España hay ahora una ley de seguridad nacional, que en todas cosas, don Jesús, lo que van a hacer es que si mañana tienen que quitarle a usted parte de sus propiedades porque consideran que es necesario para la seguridad nacional, pues se puede hacer con una facilidad suma y muy rápido, es decir, por el decreto ley, que es lo que le gusta al señor Sánchez. Eso se está haciendo en casi todas partes y los Estados Unidos, particularmente la administración Biden, ellos parece que saben como más cosas que los demás, están viendo un paso por delante, haciendo más cosas que los demás. Por ejemplo, esto que he comentado antes de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente es una pata fundamental del globalismo de esa autoridad mundial que se quiere establecer e imponer, que básicamente sería una autoridad mundial del mundo anglo, no nos engañemos, este mundo anglo que es el que está moviendo, el que mueve y el que manda, por ejemplo, en la OTAN, y es el que está moviendo, pues digamos, todo el enfrentamiento que se está produciendo contra Rusia, y esto no tiene que significar que es una defensa de Putin, no, todo lo contrario, pero sí que es verdad, y porque lo hemos dicho aquí más una vez, que hay una cuestión que ocurre, que es que no han evitado el conflicto. ¿Por qué no lo han evitado? Probablemente porque lo que están buscando, en una situación económica de la economía global que está quebrada, lo que están buscando es que se produzca esta situación de colapso, subiendo hasta la estratosfera la inflación, subiendo el precio de los carburantes más de lo que nadie puede imaginar, teniendo una crisis alimentaria brutal, teniendo nuevas pandemias, porque ya vemos que nunca habíamos tenido tantos líos como ahora, pasamos del COVID a las nuevas cepas del COVID, una detrás de otra, el mono, la viruela del mono, ahora dicen que la próxima y dura va a ser la gripe aviar, con lo cual usted no va a comer pollo en su vida, porque ya se va a prohibir directamente toda la carne, y comeremos carne sintética, que es lo que nos quiere establecer este mundo globalista, que ellos están en eso diciendo que es que para el cuidado del medio ambiente y entroncan todas las cosas, pues efectivamente no podemos consumir carne, porque eso, ya lo dice aquí el señor Garzón, eso contamina mucho, sobre todo las vacas, el metano que producen, etc. Bueno, pues en eso estamos, y esto huele a todo esto. Sus aviones no contaminan. Los aviones que ellos utilizan no contaminan. Son las vacas que nosotros no comemos, no las que se comen ellos. No, no, las vacas que usted come, su coche, su moto, la energía que usted tiene en casa, porque ellos nunca contaminan nada, pero esta es la película. Ellos es San Rosas. Entonces, todos están con leyes de seguridad nacional, o sea, ¿qué son estas leyes? Entonces, leyes marciales, para que mañana, si es necesario, van a decir, prohibidas en Estados Unidos todas las armas, van a tener la razón de que esto que comentaba usted antes, pero aparte de eso, es que las prohíben, porque así de esa forma se garantizan, en efecto, que tienen ninguna oposición. No, además, yo que quería sacar precisamente esta nueva ley de seguridad nacional, porque la anterior ley de seguridad nacional ha sido un hecho, se ha hecho efectiva, se podía haber gobernado durante la pandemia con la ley de seguridad nacional, lo que pasa que quería gobernar por decreto ley, ilegal, sin el control del Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que es verdad, la exposición es correctísima, porque es que la nueva ley de seguridad nacional en España, por apuntar simplemente un poco, va precisamente a la incautación directa de los bienes de las personas y de la propiedad privada de las personas, en caso de que alguien que determine que por seguridad nacional se tenga que realizar. Entonces, claro, estamos otra vez en manos de esta gente y, como siempre, causando conflictos, porque yo siempre he dicho que Biden se callara la boca en el caso de Ucrania porque no podíamos tensionar más una situación que ya de por sí era tremenda. Pues no, ellos lo que pretenden es que existan conflictos para ellos controlar estos conflictos y el resultado de los mismos. Gracias. Gracias. Gracias.